Música Yadera Antonio Polanco Cisnero tiene 27 meses de estar detenido por un delito que no cometió el ex originario del municipio de Esquipula del departamento de Matagalpa quien fue detenido el 25 de septiembre del 2018 por el delito de asesinato aunque en noviembre del 2018 lo declararon inocente lo inculpan por el mismo delito, condenándolo a 22 años y 6 meses de prisión Bueno, mi hermano Yadera Antonio Polanco Cisnero tiene 27 meses de estar preso injustamente por un delito que se le inculpó donde la jueza Claudia Sánchez lo declara inocente y posteriormente se omite fallos y se anula el juicio y se vuelve a realizar otro cosa que no está permitido en la ley de nuestro país pues entonces se le hace un segundo juicio lleno de anomalías, lleno de arbitrariedades en el cual solo iba a ser culpado a mi hermano a 22 años 6 meses que actualmente pues él está pagando una condena injustamente por envidia, por odio, por maldades de muchos, por decirlo así o de pocos que lo que más le hiere es que mi hermano ha nacido con un espíritu de emprendedurismo de la nada ha surgido y ha tenido pues varios negocios Claro que continuamos demandando la libertad de él Todo Esquipula sabe que él es inocente de los delitos que se le acusaron y verdaderamente pues nosotros necesitamos que él ande como decimos nosotros libre en la ciudad de Esquipula y bajo ninguna represión Él actualmente está pagando condena en Guagualí Él está pagando los 22 años 6 meses que le dieron de condena por un delito no cometido Su hermano nos cuenta por qué fue revocada la orden de libertad Eso es lo que nosotros siempre nos hacemos hincapié y nos preguntamos ¿Qué pasó aquí? ¿Qué mano negra hubo? Porque una vez que a él lo declaran inocente un día viernes, un día viernes 9 de noviembre del año 2018 nosotros inmediatamente fuimos a la policía pues la estación policial para que nos firmaran la orden de libertad y podernos llevar a mi hermano ¿Verdad? Pero se nos negó y posteriormente que el día lunes llegamos el día lunes 12 ya nos dicen que va a otro juicio otro juicio y nos nos dieron argumentos o declaraciones que por qué otro juicio y que por qué se había anulado el juicio que se le había hecho Y aunque en ningún momento le han negado las visitas familiares han conocido que Yader Polanco ha recibido maltrato durante ha estado detenido quienes también continuarán demandando justicia Y pues él está en lo que decimos lo posible pues está bien de salud Claro que sí, estamos demandando la libertad de él porque él está pagando una condena injustamente Informó Flor de Liz Ordoñez ¡Gracias!